Los líquenes en Colombia desempeñan un papel fundamental en la biodiversidad y la ecología de este país. Esta fascinante simbiosis formada por un hongo y un alga cianobacteriana se encuentra en una amplia variedad de hábitats colombianos, desde los bosques tropicales húmedos hasta los paramos de alta montaña. Los líquenes son una manifestación única de la interacción entre dos reinos biológicos, lo que lo convierte en un indicador sensible de la salud del medio ambiente. En zonas montañosas de Colombia, como es en el caso de la cordillera de los Andes, los líquenes desempeñan un papel crucial en la conservación del suelo y en la retención de agua, contribuyendo a regular el flujo de los ríos y arroyos que suministran agua a comunidades humanas y ecosistemas circundantes. Además, su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico y liberarlo en el suelo en formas más asimilables es una característica esencial en el crecimiento de las plantas y por ende en la salud general del ecosistema. En las selvas tropicales colombianas, los líquenes se encuentran en árboles, rocas, suelos, a menudo formando patrones coloridos y texturas en la superficie en la que se alojan. Estos patrones pueden variar ampliamente según las especies de hongos y algas presentes, así como las condiciones ambientales del lugar donde se aprecian estos líquenes. Los líquenes también pueden ser utilizados como indicadores de calidad del aire, ya que su sensibilidad a la contaminación atmosférica puede revelar la presencia de compuestos tóxicos en el entorno. En términos de biodiversidad, Colombia alberga una gran variedad de especies de líquenes, muchas de las cuales son endémicas y se encuentran solo en este país. La investigación científica sobre los líquenes en Colombia es esencial para comprender mejor su papel en los ecosistemas locales, así como para monitorear cambios en su distribución y abundancia como resultado del temido cambio climático y además otras presiones ambientales que puedan surgir a causa de la huella de carbono que dejamos los seres humanos. En resumen, los líquenes en Colombia son componentes valiosos y emblemáticos de los diversos ecosistemas presentes en el país y su estudio y conservación contribuyen a la comprensión más profunda de la biodiversidad y la salud ambiental en esta rica nación sudamericana. Y esto es todo, parceros, como siempre les digo, siembren un árbol, amen a la madre tierra y cuiden a los líquenes.